Un fin de semana muy movido, doctor Fernando, en lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. En la madrugada del sábado se registró la explosión de un camión bomba en el puente sobre el estrecho de Kerch, que es el que une a la península de Crimea con Rusia, territorio recordemos que era de Ucrania, pero que en 2014 fue anexionado a territorio ruso y en 2018 Vladimir Putin, doctor Fernando, inauguró este puente como un símbolo de esa anexión. En principio se dijo que el camión transportaba combustible, pero después se confirmó que transportaba fertilizantes y según el medio de comunicación Euronews, el camión fue inspeccionado sin levantar sospechas antes de pasar el puente, pero que la supervisión no incluyó rayos X y por eso no se pudo determinar que iba cargado con explosivos. El conductor supuestamente no tenía conocimiento de ello y según informaron las autoridades rusas, por lo menos tres personas murieron, doctor Fernando, durante esa explosión, que además derrumbó un tramo de la carretera y también afectó las vías de ferrocarril que pasan por la mitad del puente. Este paso es de alto valor estratégico para Rusia, pues tiene más o menos unos 19 kilómetros y se utiliza para el transporte de personas, también de mercancías hacia la península de Crimea, pero también para el abastecimiento en este momento militar y de demás insumos para las tropas rusas, doctor Fernando, que están desplegadas en este momento en Ucrania. La explosión del camión causó también un incendio en siete tanques de combustibles de un tren cisterna que transitaba y lo que ha dicho Rusia es que Ucrania, doctor Fernando, está detrás de este ataque. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de Rusia? Pues, doctor Fernando, compañeros, ataques sin piedad contra la población civil ucraniana. Les cuento, la madrugada de ayer domingo, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 12 misiles sobre la ciudad de Zaporilla, ataques que además causaron por lo menos 13 muertos y más de 50 heridos, incluidos 11 niños, según información que dio el gobernador de esa región, Oleksandr Staruk. Y, doctor Fernando, en la mañana de este lunes, recordemos que aquí ya está avanzado el día y esto es noticia de último minuto. Se han registrado varios ataques con misiles rusos en las ciudades de Kiev, más en Zaporilla, en Denipro, en Leópolis, en Saitomir y en Ternopil. En el centro de Kiev ya se han escuchado al menos cinco explosiones. Unas cinco personas han muerto y doce han resultado heridas, según un primer balance que dio hace unos minuticos la policía de Ucrania. Y desde varios puntos de la capital, doctor Fernando, de la capital ucraniana, se han podido ver varias columnas de humo negro y algunas imágenes de medios internacionales pues muestran muchas personas heridas y también fallecidas en las calles de estas ciudades por los ataques. El viernes, doctor Fernando, Vladimir Putin cumplió 70 años y lo que reportaron los medios internacionales es que más que celebración, pues también hay un tema de tensión dentro del Kremlin. Pues muchos de los funcionarios que son cercanos a Vladimir Putin están bastante descontentos por la cantidad de reveses que ha sufrido Rusia en las últimas semanas debido pues al avance de las tropas ucranianas en su propio territorio y que están además recuperando zonas que habían sido ocupadas por Rusia desde que se logró la invasión en febrero de este año. Entonces, más que celebración, están allí muy descontentos, doctor Fernando, por lo que ha pasado últimamente en la invasión de Rusia. Algunos de sus más cercanos ya incluso han salido en televisión rusa a criticar a Vladimir Putin por la forma en como está entonces llevando a cabo esta operación especial que es como le llaman allá en Rusia.